vale bueno espera que voy a coger voy a coger aquí y en nueva escena donde esto lo voy a cerrar vale y voy a cargarme el tepose vale importar tepose que esto estaría documento de curso mañana download y tepose mujer guerrera yo creo que es esta vamos a activar aquí esto de aquí y pincharíamos aquí en el mix am auto control reed vale pues esto es una ventana el problema de esta ventana que fijaos que no se puede rescalar vale es una puñeta a ponerlo aquí un poco apartado para que podamos ver venga entonces que lo que hacíamos acordaros seleccionamos esto seleccionamos el cuerpo nos íbamos a abrir y crearíamos y como hemos visto pues habría que más o menos mirar que todo esté correcto vale entonces ahora ya no es ya no es coger e importar como hacíamos antes vale importar la animación de mi examen la que nosotros nos hayamos bajado ya es hacerlo desde este panel vale es hacerlo desde aquí entonces para cargar una una animación cualquiera lo que hacemos es irnos aquí a la pestañita donde pone animar vale y importar animación para control rig vale pincharíamos buscaríamos la animación que nos hemos bajado yo que vosotros me crearía una carpetita con las distintas poses que os interese vale con las distintas animaciones que os interese y aquí ya directamente pues va a coger por ejemplo ésta vale acordaros de esto vale que seguís teniendo problemas con esto vale y esto es importante overwrite to match source y en esta opción y en esta opción vale importar vale y ahora ya ya tendríamos la animación con sus controladores vale entonces yo me he bajado esto de mi examen vale me ha gustado vale le quiero ponerle la ropita quiero ponerle el pelo y todo lo y las texturas vale porque las texturas las tengo os las pasaré si queréis para este modelo os pasaré las texturas con desplazamiento y con todo vale los suyos que lo hagáis vosotros pero bueno que esto al final os lo tengo que dar yo todo servido porque al final si no 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 terminaríamos la idea es esa que una vez que tenemos esta animación modificarla vale entonces para modificar la animación es simplemente que cojáis por ejemplo imaginaros que yo la cabeza quiero hacer una animación independiente de la cabeza vale porque está mirando al frente y a lo mejor yo quiero que mire a la pareja vale que es con la que está bailando pues cogería por ejemplo en cierto punto por ejemplo en el fotograma 24 vale seleccionaría mi controlador vale y directamente le metería aquí frames vale lo voy a hacer rápido vale con la s y ahora ya a partir de aquí pues ya giraría vale hemos dicho que los controladores hay que girar los giraría a la pareja vale y ahí ya volvería a hacer un s es podéis modificar cualquier cualquier a ver vosotros tenéis animaciones de los esqueletos vale no de los controladores los controladores ahora mismo no tienen nada de animación vale sólo el esqueleto que habéis que os habéis traído entonces la idea es que lo que veáis que se pueda modificar vale de animación lo hagáis por medio de la de los huesos vale y por ejemplo pues es otra vez aquí por ejemplo giraría y volvería a generar un keyframe lo que quiera lo mejor que está demasiado demasiado recta vale y quiero que esté más más agachadita pues entonces me coloco por ejemplo aquí seleccionó el controlador este y lo muevo para abajo sigo diciendo no hay animación en los controladores con lo cual si quiero sólo una posición estática pues simplemente bajo ese controlador ahora si quiero que esté agachada pero en un momento determinado quiero que se vuelva a poner firme pues me pongo por ejemplo en el otra vez en el 24 si queréis ahí le genero un fotograma clave ese y ahora ya en el fotograma por ejemplo 40 pues ya la subo vale para que se ponga un poquito más vale y entonces es y entonces ya tendría ese es estaría así como agachada y de repente se pone firme esto siempre vais a tener una plantilla vale una plantilla que es la la que nosotros hicimos en t y a partir de ahí vosotros vais a importar vale con este desde aquí importaría y si ya automáticamente sustituiría el la plantilla que tuvierais vale y animaríais los controladores siempre intentar mirar a ver qué es lo que tenéis en la página de mi examen porque hay muchas cosas hay muchas animaciones que no tenéis por qué hacerlas vosotros pues os ahorran mucho tiempo tenéis un tío andando normal un tío corriendo un tío corriendo despacito un tío corriendo dando saltos o sea que eso tenerlo como si fuera una librería visual vale a ver quiero hacer una infografía de arquitectónica y quiero un tío andando que vaya mirando al suelo pues ahí lo vais a tener seguro que no esté mirando al suelo vale no pasa nada me cojo el me cargo el control rig le cojo el controlador y que mire el suelo o que mire a a un vecino que se está está pasando por ahí hay un vecino ahí y que lo quiere saludar pues cuando hagas una pregunta por favor habla un poquito más alto porque eso se captura y así lo es que sabe lo que pasa que alguna vez me veo yo las capturas por lo que sea y no oigo lo que estáis diciendo y eso es interesante que se habla más alto cuando haces una animación ahí está diferente y la quieres ocultar porque quieres ver cómo queda con y sin puedes hacerlo o no ocultar la ocultar una animación que acabas de hacer una curva de animación para que no acepte localmente de una completamente de un brazo y quieres que no no afecte esa animación estoy moviendo la cabeza pero solamente con él entonces la animación que tiene un isolate de animación espera déjame pensar se puede creo que se puede hacer por layers lo que pasa es que no me acuerdo exactamente cómo cómo era vale tendría que mirarlo vale tendría que mirarlo vale porque si tiene su sentido que yo pueda aislar algo para ver exactamente cómo es el giro en zeta o en el giro en i y sí que tiene su sentido pero no ahora mismo no recuerdo cómo era si se puede hacer porque es que esa es otra que claro es que maya es tan enorme que muchas cosas pues como que no las conozco la mayoría de las cosas yo creo porque es que esto es enorme este este programa vale daos cuenta de que todos los años salen cosas nuevas y al final es inabarcable entonces bueno pues lo miraré vale a ver si lo consigo ver si hay un isolate para para aislar la animación entonces bueno esto ya os digo que pues lo tenéis ahí para para que que vosotros le saquéis provecho vale y en la versión 2022 en teoría debería de funcionar vale funciona de hecho que no funciona pues probar probablemente lo que os he dicho que tenéis que mirar vale en las opciones de importación que esto esté correcto vale porque esto es fundamental siempre que y no me vale coger y cargar el pose el de pose vale cambiando esto y luego cambiáis esto y cargáis la la animación de bailando vale porque no va a funcionar vale lo tenéis que hacer desde el principio con esto con playback opción en override los dos que no no puedes hacer cargar la de pose la plantilla vale con su esteleto de mi examen variando eso vale variando estos override es decir poniéndolo por ejemplo aquí imagínate que esto lo tienes aquí vale entonces si esto lo lo tenéis así y cargáis la de pose ya no os va a funcionar vale cuando ya cargáis la animación y que de sustituir vale eso es ahí claro eso es algo pero claro esto conlleva que luego no vas a tener el control rig bien bien asignado vale por lo con lo cual esto siempre tiene que estar así vale cargaría es la de pose y luego ya a desde aquí vale ya cargaría es la animación claro claro pero el problema es que cuando tú te importes aquí en animate una animación ya no vas a tener los controladores de del que del que del que ha expuesto la entonces eso es un rollo vale porque al final es verdad que dirías si ya que más le das y ya lo cambio aquí tal no es que de de primeras de primeras ya no te va a salir o sea esto es para avisar a los controladores para que dice para que renombre por así decirlo es decir a lo que había aquí elimínalo y lo voy a sustituir con esto vale porque si no te hace un duplicado vale bueno estar ahí como cinco minutos diez minutos haciendo pruebas vale cogeros cosas de mixamo cosas que os interese vale así tío corriendo tal y modificar para que estés un poquito sueltos porque la idea es que ya más o menos cuando sepáis hacerlo vamos a hacer en el futuro la ropa y bueno obviamente no nos vamos a modelar ropa vale voy a traer ropa lo que sí es verdad que tenía pensado ya veremos porque estoy viendo ahí un poco las orejas al lobo el tema de hacerlo desde desde el programa de marvellous vale algo rapidito ya no y luego ya traerme algo ya más elaborado y utilizar ese pero algo rapidito sobre todo para que veáis ese apartado de marvellous que es súper potente a la hora de hacer ropa y el que quiera información que me la pida porque yo tengo bueno ya con lo que os pasé yo creo que eso es lo mejor que hay vale para para que podáis extenderos ayer pero eso es un mundo también al final tendré que decidir y pues el peinadito de la de la daneris vale el peinado antes de hacer el peinado de la daneris había pensado hacer uno de hombre vale pues el típico peinado normalito vale de de la raya eh porque ahí tenemos que ver otras cositas y una vez que hagamos ese ya sí que pasamos al de la daneris vale porque viene ahí con sus trencitas y tal y tiene su aquel vale tiene un rollo y la traeré ya hecha sin problemas que que veréis que ya va ya va cogiendo forma entonces ahora lo que vais a hacer es probar las las animaciones vale hacer el workflow e ir haciendo una animación de controladores vale es decir aparte de la animación que tenéis del personaje hacer una animación de los controladores vale si vamos no vamos a ver dinámicas ha dicho dinámicas si vamos a ver dinámica pero vamos rápido rápido para ver qué lo habéis cogido y decirme qué es lo que habéis animado y pasamos a dinámicas cualquiera eh cualquier animación que tal la importáis a vuestra te pose y y animáis controladores y cómo se quita la animación cómo se quita la animación pues a ver nosotros podríamos coger otra animación aquí importar y coger otra animación a quitar la animación es que ya se ha sustituido o sea ya no tienes el el original tendrías que irte aquí a file import y coger otra vez efectivamente que es lo que yo os aconsejo que hagáis vale porque si no una pisa a la otra y seguramente va a salir va a dejar algo vale entonces siempre intentar coger la plantilla mujer guerrera en mi caso vosotros mujer te pose vale es decir pues tendréis que limpiar la escena obviamente e importar y luego me decís qué es lo que habéis pareado vale a ver qué qué es lo que sacáis yo tengo una duda que sobre renderizado sí pues cómo puedo renderizar el debug saving plan exportar png y una animación al debug saving ajá pero tienes tienes ahí exactamente lo que quieres y esto es uno que lo he hecho combinando a ver si Si me tarda Estaba haciendo pruebas Es un tricador automático A ver qué historias podía hacer Y lo que he conseguido es Si le pierdes los hombros por las rodillas Te empieza a hacer cosas rarísimas Pero eso es una chulada A ver, a ver Solo quiero ver yo Lo que haces Dices los pies a las manos Y las manos a los pies Oye, si es interesante los pies Los pies a los pies Y luego las rodillas arriba No lo había pensado yo Es que como te lo lee igual O sea, esto lo lee mejor Que si le metes un poco más normalito Pero con las manos enormes Eso no te lo lee Pero esta cosa sí te la lee Porque esto le está intentando meter El dicho de este Para hacer lo que me habíais aquí Pero ya con las manos enormes Pero no me ha dejado Lo que ha hecho Lo que ha hecho es cambiar Las rodillas por los foros Y las foros por las rodillas Y es como que parece que tiene Unos brazos en la ropa Y esto es, pues eso Es que ha sido el mismo modelo que hizo Uno que está caminando Como si fuera borrante Y el otro que se está funcionando Y para que me va a poder muchísimo Y es que voy a realizarlo así Así en plan Es que parece que se ha puesto Sí, sí, sí Era súper maldito Total, ¿eh? Es una enfermedad de monía Yo lo he hecho Bueno, pues un grupo de esos bichos Ahí lo integramos en Sol En la plaza Sol Así con sus texturas Y en la cita madres Y entonces Está jugando con la palma Y esa textura Está jugando con la palma Antes que está bailando la bancarena Pues lo voy a poner Elimina 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 Vale, pues tienes que utilizar El personaje Correcto El portal no es el personaje Tienes que utilizar Un serie real ¿Vale? Que está ¿Vale? Otra vez No que no traje El que Sí 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 Y entonces tú cogerías Un personaje ¿Vale? ¿Qué es el personaje? ¿Qué es el personaje? Ah, ahí estándar ¿O directamente aquí? Creo Creo CREAR Material Antes de Y aquí tienes este Aquí Subsider No, no Luego también tienes De la Antes de la limpa Sí Pero aquí tienes Tienes, por ejemplo Hay Shadow No, no Tienes aquí No, porque este ¿Vale? Vale, esto te quería Elimo Mate Sí Hay mate pero no te preocupes porque tú le pones una luz y automáticamente te va a ser un mate todo va a ser negro pero este va a ser más eso sí siempre te va a salir mate esto te va a salir mate esto sabes para qué es pues para hacer máscaras si quieres rollos así que se utilizan mucho para presentaciones pero para eso también tienes el tú no hay está en un material hay estándar y tú aquí le puedes decir si quieres varios colores número de colores que quieres el color tú sí esto te interesa porque este lo bueno que tienes que tú le puedes dar degradados de madre y cuando tú pongas la luz va a reaccionar sabes la que la pones aquí enfrente pues te va a hacer ahí un degradado tú le pones aquí un número de colores vale 1, 2, 1, 1 claro, claro, claro tú aquí tienes present además si tú quieres información sobre este yo tengo un videotutorial de este y básicamente es eso, necesita una luz y cuando le pones la luz ya automáticamente ya tienes una yo le pones el amarillo bueno, no te voy a coger este no te voy a coger este uy no sé por qué no sé por qué no sé por qué he pinchado solo en el cáncer sí, o sea, pero primero lo que hay que hacer es como coger el color del grande para un shader al coger el color o sea, al aplicarle el shader en un color del grande como que le he calculado pero esto me lo voy a coger está este truquillo porque esto de muñecote no has hecho en dos patadas en el grande en el modelo school sí, o sea, la cabeza me la tenía hecha pero vamos, le he metido pues sí, claro y este este no te deja porque hombre, está demasiado despreparado claro, este es lo que he intentado a ver si me lo cogía si me lo cogía si me lo cogía a ver cuál sería si me lo cogía es que yo creo que es un humano más o menos que utiliza el culo que tiene pierna que tiene trombo pero vamos, este la verdad que me ha molado si me lo cogía si me lo cogía pero no es que ni me lo cogía no es que ni me lo cogía yo te nada no es que ni me lo cogía no es que ni me lo cogía y me da para animar un poquito sí pero en un punto de las monedas no me lo cogía no me lo cogía pues no me lo cogía olvídate de eso sí, es que esto tengo que mirar algo con el doctor y le he y poder y has probado a cambiarle no solo la rodilla sino también y por ejemplo estos de aquí bueno, es que estos de aquí no tienen su correspondiente es que solo las rodillas todo y y lo más que me deja eh porque son pruebas de que te acalicó y ahí se me ha venido bajo pero es que es lo que me ha venido bajo la prueba como que no ya tiene correspondiente de arriba abajo a ver si, si, si si, si si, si si, si, si si, si si, si si, si 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 Es que he hecho un rato y me voy a escuchar, ¿no es? Es que es un amigo para hacer una trato, ¿sabes? Es que es algo, que dice, ah, eso es una mierda, no sé qué. Hasta que no te haces tú, ¿tras? Y él dice, eso es una pasada, tío. Una pasada. Y lo que pasa es que te olvida la animada. Bueno, si no puedes animar, pues con controladores y tal, pero vamos. Sí. Aquí lo tienes todo. Bueno, es que, como buenas... Sí, pues sí. Pues un descanso. Pues bien, para allá. Vale, pero es que las curvas las tienes, lo que pasa es que las tienes en el... A lo mejor estás intentando seleccionar... ¿Estás seleccionando los controladores o...? Por favor, ahora es que... ¿Estás seleccionando los controladores? No, es que te digo que los controladores no tienen... Es que eso no es el esqueleto, esos son controladores. Pero eso me he mentido algo. Y los esqueletos están aquí. Lo que pasa es que tú no los ves. No, 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 es que... Es que no están visibles. Claro. Y tienes que poner este para que se vea. Eso es el esqueleto. Ah, entiendo. Claro. Eso es el esqueleto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el esqueleto lo tienes aquí. Si ves joints, group. ¿Vale? Y aquí tienes todo el mogollón de esqueleto. Aquí tendrías que ir abriendo esto y esto lo reconociendo. ¿Veis que se cree que se está visualizando? Pues aquí es donde tú tienes. Yo que tú utilizarías esto mucho porque al final... No, al final no. Siempre la animación computadora. Pero bueno, yo lo que te decía es que aquí tú tienes esta animación. Tú tienes esta animación y entonces tú lo que haces es que si quieres hacer una corrección, por ejemplo, de la cabeza, porque quieres que ya gire la cabeza aquí, solo lo haces desde el controlador de la cabeza. Aquí le meterías, por ejemplo, un keyframe y luego ya pasarías, por ejemplo, aquí a girar la cabeza. Para que gire a donde va a ir. O sea, así, por ejemplo. Y entonces tú ya tendrías ahí, ¿vale? ¿Ves cómo gira? Claro. Y ya se anima. Date cuenta de que esta cabeza no solo tiene la animación que acabamos de hacer, sino que tiene la propia que ya tenía mi Sam. ¿Y dónde la tiene? En el esqueleto. ¿Vale? O sea, no lo va aquí. En el esqueleto tienes un montón de... ¿Ves? Lo que me decía es que eso lo miraré porque en Maya seguramente lo hay. Es que pueda aislar, ¿vale? Que pueda aislar la... Oye, no gires de este hueso, ¿vale? Utiliza toda la animación menos la de este hueso. Con lo cual ahí ya puedes girar completamente y tal, y si quieres borrar la animación de John, lo agotas. Y ya solo animas con el controlador, que es lo suyo. Porque es que la cabeza no la va... ¿Vale? No la vas a... O sea, ya, al importar de la animación de la situación, nosotros ya no... Claro, claro, claro. No, es que los controladores... Pero os ha puesto el... El plugin... Vale, del mix-up... Esa es, ahí no hay... Y tu... Ahí te vas a hacer una cojeción de los temas que hacemos, y ves que hay una coja, pues están por eso. Normalmente... hay... Si queréis, si habéis cogido una con espada, que yo sé que alguno seguramente lo ha hecho, para hacer la espada, que lo podéis hacer con un cilindrín, tenéis que hacer un constant parent. ¿Vale? No me hagáis una jerarquía, no me hagáis un hijo o padre-hijo, ¿vale? Es un constant parent. ¿A qué haríamos el parent? La espada, tendrías que hacer el punto de pivote de la espada en el mango. Gracias.